Terrible encuentro, acaba de jugar La selección argentina, acción, porque horror Otro partido, que perrebo Nunca viven porque tiró a cuartos, tan mal, tan mal ¿Dónde está el matador que todos conocemos? No vamos a ningún lado ¡Supapelo! ¡Argentina campeón mundial! ¡Argentina campeón mundial! Algo tiene que cambiar señor Bilado ¿Qué tiene que explicar? ¿El jugador es indefensivo o es directamente un coar? La nueva frustración de esta selección ¡Gran-Bil-Pombenoro! Esto señoras jugadores, nos toma en el pie Dígame el doctor Bilado, ¿a qué juega este equipo? ¡Argentina otra vez campeón del mundo! Y ahí está, perdón Milagos En gran aloza derrota de la Argentina Muchachos, no pueden hacer absolutamente nada Argentina perdió 6 a 1 con España 4 goles en menos de 30 ¿Hasta cuándo va a seguir probando jugadores? Este equipo en las finales se queda sin carácter ¡China campeón! ¡China campeón! Estoy harto de perder finales No falta nada para Rusia muchachos Es ahora, les aviso por fin... Son unos fracasados Estamos en Rusia viviendo un sueño Vamos Argentina, vamos que se puede Un país entero alentándote Atención con esta que puede ser Se mira el centro al segundo par y está ¡Sí, sí, 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 sí! Samsung Samsung